La Diana Vamos a grabar a la Diana Hola Nosotros somos su fan Está bueno Hoy se va a subir a la rueda No se va a subir Hoy está de penosa y en la escuela Usted me dice grabame, grabame, grabame Se va a subir a la rueda Eso Pero que se suba también su papá y con su mamá Va Ahí está la Diana Ella es una de nuestras niñas Que siempre sale Cuando vamos a la escuela siempre nos dice Este Grabame, grabame Y hoy nos dice Bueno aquí los niños, los más chiquitines En la rueda de los carritos Eh Pam, pam, pam Pam, pam Allí hay más fuego Una Chicago Junior Cuando digo una Chicago Junior es porque es una Chicago chiquitita Pam, 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 pam No, no dejan la música buena Miren esta Chicago mucha Una Chicago Junior Una Chicago chiquitita Saludos para todos los que están conectados Manuel Rivera dice Sí, bueno, seguimos avanzando Nosotros queremos enfocar tal vez a nuestros amigos Fíjense que siempre hay personas que cuando nosotros vamos pasando por la cámara Se alejan Se alejan Se cubren el rostro Y pues ni modo, verdad Hay personas que son bien penosas Y hace un rato Alguien me decía Entrevistar a las personas Pero no No queremos llegar a ese extremo y ocasionar incomodidad, verdad En las personas Vamos a ver acá, nos vamos a quedar en la Chicago grande Así se ve la Chicago grande Que es como la mediana En nuestro país es la grande Porque como no traen la grandota La gigante En la capital En la ciudad capital En San Salvador Sí, allá viene una gran Chicago Que mide como Tres veces más que esta Pero aún así Ahí están las personas subiéndose En la Chicago Hay una cola bastante larga Para poder abordarla Ya está casi llena Pero aún así Hay muchas personas esperando Su oportunidad Y así poder abordarla ¿Se acuerdan de Katia? ¿Se acuerdan de Katia? Una ex integrante del canal Ahí va Saludos Katia No te dejas caer Ah pues ¿Cuántos tickets compraste para vos sola? No, me tienes que comprar cinco Cinco vueltas sin parar Bueno Ahí estamos Ahí está Katia Una ex integrante de nuestro canal Y ahorita se va a subir A la Chicago También ahí va su amiga Verónica La hija de Chafita Así está el ambiente aquí Está muy concurrido Hay muchas personas Se está lleno No está reventar No está reventar Pero sí hay bastantes personas Gracias a nuestro creador Que nos permitió Gracias a nuestro creador Que nos permitió Tener una tarde Este Sin lluvia Veíamos mucha amenaza de lluvia Había una tormenta Bien puesta Bien colocada Pero gracias A nuestro Papa Dios Que no nos mandó Esa tormenta Y así poder disfrutar El último día De esta fiesta En Nada más Y nada menos Que en el Cantón Zapotitán Así están las personas Disfrutando de Este bonito Evento Que es una vez al año Y recordemos Que las cosas Una vez al año No hacen daño Bueno Ahí van Unos chiquitines También Listos a divertirse Para llevarles este contenido Estamos a la orden Gracias a los que están conectados En el Facebook Y también a los que están Este Viendo este video Porque estamos grabando Un video Para que lo vean Posteriormente En la comunidad De su casa A través de la plataforma De YouTube Hay que subir más gente Es un placer Señor Cruz Alvarado Es un placer Bueno Ahí van Otras coritas Subiéndose A la chica Ahí van Otras Otros usuarios Se bajan unos Bajan otros Y esta sí es Bueno Así está En el ambiente Ahí está la gente Subiéndose a la rueda Hay una cola Bastante grande Así de que Hay que hacer tiempo Hay que tener paciencia La rueda Es bastante pequeña No se puede Este Dar el lujo De subir Mucha gente Los que le quepan Y luego Pues Este Ni modo Hay que Hay que hacer espera No se puede No se puede Bueno Seguimos Con estas imágenes Comienzan a bajarse Algunos pasajeros De la rueda Miren Este cipote Hasta Con la venta Les tocó Venir Ya para vender Los mejores Ahí les tocó Tomate Y la Fuerza De la rueda Eso Cipote Ajá Vamos Aquí Está viniendo Los elotes Miren Es corto Rato Escendiendo el nombre El disco Pero Pujo la rueda Jajajaja 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 Hola 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 Una vez El niño Y hay que Limposar El labor Chao Yo quiero ver Al niño Que se baje El que anda Vendiendo elotes El dijo Yo me voy a subir Así es de que De momento Dejo aquí Mis elotitos Y me subo A la Chicago Dijo Yo ni lento Ni perezoso Para todo Hay tiempo Así como Salió a ganarse Esa pichitas También Tiene derecho A Una subidita En la Chicago ¿Por qué no? Una vez Es niño Y hay que Disfrutarlo ¿Verdad? García Yvette Dice que lo mismo Hacía ella ¿A dónde usted? Aquí en Zapotitano ¿A dónde? Ahí dejaba los tamales Y se subía la Chicago Ahí vende Yo creo que Este es el chiquitín Miren Ahí está contando Más Más moneditas Y va a ver Si compra otro ticket Y se va a volver A subir Vamos a ver Que hace Muchachito Yo creo que Compró Otro vale Si ahí lo tiene Ah, tiene otro vale Ahí lo va a dar Miren Vamos a entrevistar Te va a volver a subir Eso Ahí va para arriba Miren 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 Que contento ¿Cómo te llamas? Eduardo 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 ¿Verdad? ¿Vos anda pendiendo Nuestro Sogallera Chocala Chocala Eduardo Eduardo dice que se llama Andas pendiendo Nuestro Doble esmento Aquí los tienen Ahí tienen los errores Pero el bichito Ya había comprado Los dos tickets Entonces lo bajaron Lo bajaron Y este Ahí está esperando Ya el turno Ya se hizo popular Eduardo Eso es para Si no has comido algo Te comas algo Te mandan cinco dólares Ahí estamos Eduardo Chocala Chocala Eduardo Esa es El niño vendedor de elotes Este Y hay que disfrutarlo La verdad que a veces Nos toca que Echarle ganas Él anda vendiendo elotitos Por ahí tiene el guacalito Por ahí se ve el guacalito Junto a su pie Ahí está En el video Ahí está En el envío Acá está el guacalito Con elote Él puso su venta Y se fue a subir A la rueda Dios bendiga A los niños Emprendedores A los niños Que no tienen Obligación de trabajar A los niños Que tienen derecho A divertirse A los niños Que Su único Esfuerzo Tendría que ser Ir a la escuela Que la única obligación Tendría que ser Hacer sus tareas Prepararse Más sin embargo Aquí andan los muchachitos Vendiendo elotes Sacando moneditas Y de eso Poderse subir a las ruedas Nosotros siempre andamos Este Tratando la manera De ayudar a los demás Y si alguien quiere Colaborar con nosotros Pues Puede hacerlo A través de nuestra Plataforma de YouTube Con un super gracias Solo que a veces Es complicado Porque en esta Plataforma de YouTube La plataforma nos cobra El 30% Es decir Si usted pone Un ejemplo 10 dólares YouTube nos descuenta La cantidad De De 3 dólares Y si deposita 5 La plataforma Nos quita 1.50 Así que Si usted En cualquier ocasión Quiere mandarle A través de Un super gracias Cierta cantidad A las personas Hay que tomar en cuenta Eso Hay que pagar El 30% Aquí está El mero Mero Huevo Saludala Guadalupe Vázquez Guadalupe Vázquez Guadalupe Vázquez Guadalupe Vázquez A la ventaja Hay para el huevo Con todo Para la Chicago Hay para también La chiquita Hay para Ayuda A la ventaja Así que ya viene Un huevo Para la ventaja Guadalupe Vázquez Guadalupe Vázquez Guadalupe Vázquez En el marzo Vamos de atrás Ya Guadalupe Vázquez Vázquez Guadalupe Vázquez Vamos a estar aquí con el brutal sonido de la juliana, vamos a ver como lo pasa. Así que nada, nosotros dejamos hasta aquí, dejamos hasta aquí este video y esta transmisión y ya lo vamos a ir cortando. No sin antes agradecerles a todos por haberse quedado hasta el final. Espero que les haya gustado todo lo que pudimos traerles este día. Y fue un placer para nosotros haber trabajado para ustedes este día 4 de octubre. Gracias a las personas que estuvieron en el en vivo el 4 de octubre en nuestro último día de fiesta. Y a usted que llegó hasta el final del video, pues muchísimas gracias. Gracias. De esta manera ya desalojamos el ambiente. Este es el último video que les traemos. Otros años atrás aquí ha habido un gran charco, pero ahora por gracias. Que no llovió, verdad? Las cosas están tranquilas, está seco. Y también gracias a la dejo que también nos puso estos bloques para podernos parar y así, pero no enlodarlos en el caso de que hubiera llorado. Más noches vamos a estar en vivo en el baile, aunque sea un rato. Mañana hay que ir a trabajar. No nos podemos dar el lujo de quedarnos hasta el amanecer, pero vamos a estar conectados, aunque sea un rato. Aquí venimos por el parquecito ya de los abuelos, así está el ambiente acá. Hay personas que no les gusta estar entre las ruedas, se vienen para el parque. Llegamos a la calle. Acá hay mucho comercio, hay comida, hay juguetes. Miren, esa humazonia es por la carne que se está asando. No, no, porque usted tiene hambre, aquí en la calle hay comida. Miren, hay accesorios ahí. Hay pinceras, anillos, hay comida. Esto huele rico, mejor me quito, mejor me voy. Más que ya hace hambre. Miren, todavía, ¿eh? Hay donitas, hay donitas. Están las donitas del Mr. Donut. Sabor. La gente se rebusca, muchachos. El que se muere de hambre es porque quiere. Bueno, aquí ya están las instalaciones de lo que será más noche. El Gran Bailón. Ahí está la pista. Ya listo, esperando a los que van a venir a medinar el chucuyo. Con todos los poderes. Vamos a introducirnos por acá un ratito, mientras no inicia el evento. Así está, un ambiente de momento, pues, este, solitario. Pero ya en un rato esto va a ponerse buenísimo. Ustedes, aquí, vamos a ver. Bueno, ya nos retiramos con este video y despedimos esta serie. No sin antes agradecerles por haberse estado con nosotros. Gracias a todos por sus likes. Compártanos, coméntenos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube que es completamente gratis. Nada, mi gente. Nos vemos en la próxima y recuerden siempre, en sintonía con Dios. Bye, bye. Bye.